Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, estamos en otro video. Hoy vamos a hacer un video cortito explicando algo que me preguntaron mucho, que es cómo bajar un track GPS desde alguna página de internet y después verla en el celular. Yo acá elegí Wikiloc, que es lo que uso siempre. Estoy en modo incógnito en el navegador, así ven que se puede hacer sin tener una cuenta premium ni nada de eso. Wikiloc existe para iPhone y para Android. Yo lo voy a hacer en la computadora ahora, pero también se baja el celular. Por lo general se baja el celular y después con un visor de GPS se ve. Vamos a poner acá el chalten, voy a poner algo que pueda buscar mucha gente. Rutas con el texto el chalten. Lo busca. Bueno, vamos a usar la primera que nos dio, que es acá, Parque Nacional de los Glaciares y esto. Y bueno, acá es una persona que subió el track GPS, toda la descripción. Y aquí tenemos el link de descarga. Cuando apretamos el link de descarga nos va a pedir loggearnos. Te podés loggear con una cuenta de Gmail. Yo ahora me voy a loggear con una cuenta de Gmail. Bien, ya estoy loggeado con esta cuenta de Gmail. Y acá me da la opción de bajarlo en GPX. Es un formato que después lo vamos a utilizar en GPX Viewer. Entonces, track simplificado a 500 puntos, que tiene mayoría de compatibilidad. Y lo descargo. Descargo, descarga completa. Esto no pesa nada. Guardo archivo. Y ahí ya me quedó el archivo. Yo esto después lo puedo mandar por WhatsApp web, lo puedo mandar por mail, no pesa nada, 44K. Si no, cuando lo hacen en celular también te da la opción de mandarlo por WhatsApp o algo. Una forma fácil de ver los archivos GPX es con este visor de GPX que se llama GPX Viewer. Que viene tanto para iPhone como para Android. Lo buscan en el celular, lo bajan. Y yo ahora adjunto dos videos de cómo se muestra en el celular. Que incluso lo que tiene de muy bueno es que se puede utilizar en modo avión. Acá en el GPX Viewer yo voy a esta opción de ver los mapas. Acá me muestra los mapas que yo tengo ya cargados en mi lista de archivos. Y elijo uno, por ejemplo, y ya acá me lo muestra. Este es el visor de GPS que me marca dónde arrancamos. Dónde estamos ahora y a dónde vamos. Esto te genera un track GPX, se baja el teléfono. Y se puede usar tranquilamente para no perderse. Bien, y eso es todo. Así que entran a Wikiloc, se bajan el archivo GPX y después en el celular con el visor de GPX lo ven. Se puede hacer todo en el celular o también en una PC y después pasarlo al teléfono. Recuerden que se puede usar en modo avión. Y los invito a que visiten la página de Instagram de Patagonia TV y que recorran los videos del canal de YouTube. El de hoy fue un video express que espero que les sirvan. Y estoy para cualquier consulta que quieran hacer.